El grado en filosofía, política y economía ofrece un conocimiento muy transversal. Eso significa que a él pueden acceder todas esas personas que tengan un interés especial en uno o distintos de los ámbitos que se ofrecen, la filosofía, la política o la economía. Cuando estamos estudiando este grado, nos damos cuenta de que los conocimientos adquiridos en filosofía se pueden aplicar a la política o los de la economía también se pueden aplicar a la filosofía, es decir, hay una gran interrelación entre los tres ámbitos. Además, tenemos la historia como una materia fundamental para entender la filosofía, la política y la economía y, en definitiva, para permitirnos analizar y proponer soluciones a muchos de los problemas de la actualidad, algo que se trabaja en sesiones de seminario y otro tipo de clases, en las que el trabajo se realiza en grupos muy reducidos. Todo esto, además de la buena calidad de la docencia, el buen ambiente de grupo y la movilidad entre universidades de Barcelona y de Madrid, hacen que este grado sea muy recomendable. El grado en filosofía, política y economía es un grado de cuatro años, el cual cuenta con una amplia y prestigiosa tradición académica en el mundo anglosajón, ya que es impartido en universidades de referencia como Duke, Durham o Yale. El grado aporta a los estudiantes una sólida base en economía y ciencias políticas, siempre a la luz del espíritu crítico y moral que proporcionan las humanidades y, más particularmente, la filosofía. Así se trata de un grado donde la multidisciplinaridad es un elemento clave en el objetivo fundamental de procurar una visión de conjunto necesaria para comprender la realidad social. La particularidad de este grado recae en la movilidad de los estudiantes, los cuales han de cursar sus estudios entre Barcelona y Madrid, además de contar con la posibilidad de cursar una parte de estos en una universidad extranjera.